La Capilla de San Ramón, esta capilla fue utilizada como un espacio de arte y cultura por el movimiento occidente M19. Ustedes la pueden encontrar bajando desde la estación Lleras Camargo a la estación Brisas de Mayo. Este es el sector La Capilla de San Ramón, que fue utilizada por el M19 con el grupo de Teatro La Gaitana para encontrar simpatizantes y gente que entraba a la fila del M19. La Capilla de San Ramón, viniendo desde la estación de Lleras. Aquí la pueden observar por este otro lado. Esta es la vía de la Capilla de San Ramón, el barrio de Alberto Lleras Camargo. Este es Irogecine Fundación Maduro para el mundo entero.